El gobierno de Estados Unidos anunció que comenzó formalmente un proceso de extradición contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien fue detenido este lunes en la ciudad de Coral Gables, en Miami. El expresidente tuvo una audiencia preliminar en una corte federal del Distrito Sur de Florida, donde el juez Edwin G. Torres le informó del proceso de extradición y le negó la libertad bajo fianza. Sidney Citón, uno de los abogados defensores del expresidente en Panamá, dijo a la salida del tribunal. En Panamá, a Ricardo Martinelli nunca se le hizo imputación de cargos. El fiscal de la Corte Suprema pasó directamente a la acusación. Eso en el derecho penal moderno mundial es un absurdo total. En Panamá, las personas que gozan de un fuero, como Ricardo Martinelli, por ser diputado del Parlamento Centroamericano, no gozan de una segunda instancia. El abogado se mostró confiado de la justicia en Estados Unidos y señaló que en el pasado le aconsejaron a Martinelli no acudir a las cortes en Panamá al desconfiar del sistema.